¡Suscríbete al canal! Muy probablemente del llamado Fantasma de la Libertad, el hombre misterioso que ha logrado escapar tantas veces de nuestras tropas y que ha lanzado tantos ataques sorpresas sobre instalaciones centrales. Estas son las declaraciones del camarada Tatarin sobre este tema. Este tal Fantasma de la Libertad y sus seguidores no se dan cuenta de que a quien están castigando realmente con estos ataques es a los habitantes de Nueva York. Deberían parar por el bien de la gente. Nos va a ser imposible controlar el problema de la electricidad y los alimentos hasta que no podamos garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de esta administración. Camarada Tatarin, según el coronel Bulba, la situación no estará controlada hasta que no se encuentre y ejecute al Fantasma de la Libertad. Dice también que si no sucede pronto, habrá que tomar medidas muy severas contra cualquier persona que ayude a esta organización. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esperamos resolver esto de una forma civilizada y sin causar mayores daños colaterales. Hemos venido para restravesar la estabilidad y no para perturbarla más. Fin de las preguntas. Gracias. Pasiva. Y ahora una breve pausa. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.